Al igual que en mi anterior video, con este no pretendo hacer un top, no es el objetivo del mismo en convertirse en una especie de top 3 de los mejores peleadores ni nada que se le parezca, y la colocación de cada luchador responde a un orden aleatorio y no a la importancia del mismo, puesto que considero que cada uno fue especial y diferente en su momento y por lo tanto, de suma importancia para el futuro de las artes marciales modernas o de los deportes de combate en ese momento. El primer luchador del cual te quiero hablar es de Bas Rutten. Bas Rutten, también conocido por su apodo como el WAP, es un peleador ya retirado de artes marciales mixtas, quien tuvo sus principales victorias en la franquicia Pancrais. Nacido en Holanda el 24 de febrero del año 1965, fue tres veces rey del Pancracio y campeón de pesos pesados de UFC. Miembro del Salón de la Fama de UFC, reconocido a nivel profesional como uno de los mejores luchadores de MMA de todos los tiempos. El guapo culminó su carrera profesional con 28 victorias, cuatro derrotas y un empate. Sin embargo, algo interesante y destacable en él es el hecho de que su última derrota, la número 4, fue el 10 de marzo del año 1995 ante Ken Shamrock por el título de rey del Pancracio en Japón. Título que en esa oportunidad se lo quedó Shamrock, en la primera vez que Rutten intentaba obtener el título y esta primera vez a sus 30 años de edad sin éxito. Esa fue la última derrota de su carrera. Ya todas las 22 peleas que le precedieron desde ese 1995 hasta el día de su retiro en el año 2006, fueron todas ellas victorias con nada más que un empate ante el japonés Osami Shibashuda, también en Pancracio. Es además considerado como uno de los luchadores más completos que existieron. Cuenta con 12 victorias por knockout y 13 por sumisión. En el video biografía que te subí hace un tiempo atrás, que al final de este te aparecerá una ventana directa al mismo, y abajo en la descripción de este video también te dejaré un link directo para que conozcas la fascinante historia de este luchador desde su nacimiento hasta sus éxitos. A los 20 años alcanzó el grado de cinturón negro primer dan en taekwondo. También allí Rutten comenzó a entrenar karate de estilo kyukushin y eventualmente comenzó a competir en Muay Thai y en kickboxing. En su carrera compitió en Muay Thai, en kickboxing, en lucha libre profesional japonesa, la New Japan Pro Wrestling de Antonio Inoki, en Ultimate Fighting Championship, en donde ganó el campeonato de peso pesado de UFC, título que más tarde dejó vacante debido a su retiro. Trabajó también como comentarista para la firma de artes marciales mixtas japonesa Pride FC. Pride FC quería a Rutten luchando en su franquicia. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo económico por sus peleas, ofrece al guapo un lugar dentro del plantel de comentaristas que tenían, ya que, además de la inmensa fama como peleador que Rutten gozaba en Japón, su carisma y su personalidad eran trascendentes. Sin embargo, el mayor distintivo de Bass se lo encuentra cuando miramos su pasaje por la empresa Pankras. Pankras es una organización de artes marciales mixtas con base en Japón, fundada en 1993 por Masakatsu Funaki y Minuru Suzuki. Con reglas que en algunos casos es similares y en otras diferentes a las demás franquicias, una de sus principales características estaba en ver cómo sus luchadores peleaban sin guantillas protectoras y por este motivo no se podían dar golpes con puño cerrado, o sea de nudillos. Sin embargo, sí se podía golpear con el empeine de la mano abierta, golpe que por ejemplo Rutten utilizaba muy bien al punto de noquear a varios de sus adversarios. La empresa Pankras nunca hubiera sido la misma sin las destacadas presentaciones del guapo, que con sus devastadoras patadas al hígado y sus explosivas sumisiones a las piernas lograban victorias que más allá de las victorias en sí, eran un deleite para cualquier espectador de ese evento. Rutten fue uno de esos luchadores que en su momento lograba que una pelea, además de una pelea, sea una cátedra de técnicas eficientes y contundentes, al igual que un verdadero espectáculo desde el principio hasta el final. Hace poco tiempo te subió al canal esta biografía. Este hombre, Marco Rúas, fue uno de los principales referentes en la evolución que resultó desde el vale todo al MMA. De la disputa que existía al principio entre especialistas en un determinado arte marcial con el del otro, la modalidad se volvió algo más sofisticada, con atletas entrenados, diversos estilos y dominando diferentes técnicas más allá de su procedencia marcial. Para que se llegase al punto donde estamos hoy con las artes marciales mixtas, el nombre de Marco Antonio de Lima Rúas desempeñó un papel destacado en esta transición. Con el concepto de que, si quieres chutar y patear, yo agarro. Y si quieres agarrar, yo golpeo y chuto. Marco Rúas dio los primeros pasos para que el MMA se convirtiera en lo que es hoy. Si tú te preguntas, ¿quién hubiese sido el luchador más duro que existió en los comienzos del UFC? Rúas de seguro tiene que estar en los primeros puestos de cualquier top. Un día mostraron a Marco un tatami para saber si le parecía adecuado para el combate. Él lo miró y dijo, todo bien, yo lucharía a San el hormigón. Todos rieron y lo miraron, pero él no estaba riendo. De hecho, no entendía el por qué se reían. Él no estaba bromeando. Si él te dice que lucha en el hormigón, es porque de verdad lucharía en el hormigón. Era la primera vez que se veía a alguien que podía luchar en el suelo, que era peligroso de pie y que, a menos que usted hiciera algo en contra de sus patadas, acababa derribado como un árbol. Creador del sistema de lucha conocido como Rúas Valetudo, con amplia trayectoria en peleas de valetudo brasileño, participó del torneo UFC número 7 en el año 1995, en el que llegó a la final para enfrentarse por el título ante el gigantesco luchador Paul Varelans. El oso polar, como se le conocía a Paul Varelans, inventó su propio sistema para MMA y se entrenaba a sí mismo. Valelans medía 2 metros 0.3 centímetros. Golpeó a todo el que se le enfrentó en una pelea en Alaska. No solo eso, con su método llegó hasta la final de UFC número 7. Entonces, ya en la final, debió de enfrentarse a un luchador completamente diferente a todo lo que el mundo de las MMA habría visto hasta ahí. Marco literalmente lo derribó, como quien derribara a un gran árbol a patadas. Marco Rúas es considerado por muchos expertos como el primer gran luchador mixto de todos los tiempos. En sus peleas se podían apreciar claramente las transiciones de patadas de Muay Thai a Jiu Jitsu de cuerpo a cuerpo y en el suelo. Luego de la pelea de Marco Rúas con Paul Varelans, en la que por cierto Marco recibió el cinturón de campeón de UFC 7, muchos comenzaron a especular con el nacimiento de un nuevo sistema híbrido de lucha. Muchos consideraron como el nacimiento del MMA como sistema. Hace ya bastante tiempo subí un vídeo top a este canal, el cual llevaba como título los 7 luchadores de artes marciales mixtas más grandes de la historia. Ese top lo comencé con una leyenda de las artes marciales mixtas, que además fue uno de los primeros ídolos de la adolescencia de aquellos que hoy tenemos más de 30 años. Pero claro, si tú tienes menos de 30 años, quizás el nombre de Royce Gracie no te diga mucho más que por su apellido, que claro es rimbombante, el de los clan de los Gracie. Pero hay algo que tienes que saber y tener en claro. Este hombre fue el primer campeón que existió en la UFC. El primer Ultimate Fighting Championship 1 fue en el año 1993. Y como eran peleas de casi vale todo, era algo muy complicado promocionarlo y sobre todo lograr venderlo a algún canal de televisión. Era ilegal. Las reglas en sí eran muy básicas. Estaba prohibido morder, no se podía golpear en la tráquea y tampoco se podía meter los dedos en los ojos. Listo. Todo lo demás era legal. Los combates eran por round de 5 minutos y sin límites de round. Razón por la que no se hacía falta la presencia de jueces en un evento que no existían los puntos. Tampoco existían las categorías por peso, o sea que estamos hablando de un... Pero ojo, te aclaro algo, que para que detuvieran el combate por un corte tenía que ser profundo en serio y ríos de sangre. De lo contrario se continuaba. Royce Gracie revolucionó al mundo de las artes marciales en los años 90 con una racha de rápidas victorias en la UFC, consiguiendo 11 victorias por rendición y logrando tres títulos entre el 12 de noviembre de 1993 y el 16 de diciembre de 1994. Estos resultados cambiaron el punto de vista de muchos hacia las artes marciales, focalizando el movimiento hacia las artes marciales de grappling. Para entender la importancia de estas victorias debemos de entender que en esos años el auge más grande estaba focalizado en el Muay Thai, el cual era considerado como un estilo de combate rudo y casi imposible de derrotar. El kickboxing, el cual tenía ya mostrado al mundo una infinidad de espectaculares luchadores que a través de franquicias como el K-1 y peleadores como Andy Hook, el samurái de los ojos azules, de quien ya te subió un video biografía, o de Mirko Filippovich, Krokop, de quien también ya te hablé en otro video, se habían ganado un lugar en el inconsciente colectivo como infalibles para un combate. Claro, ni que hablar del viejo y legendario boxeo, el cual hasta el día de hoy hay y encuentras personas que afirman su postura sobre que el boxeo es lo mejor para una pelea y que un buen boxeador no le puede ganar nadie. En ese primer evento de UFC 1, el pensamiento de sus organizadores, la familia Greicy, era muy simple. Queremos invitar a todos los que sepan pelear y defiendan algún estilo o sistema, el que sea, a medirse en una jaula. En el combate no existirán prácticamente reglas salvo las muy necesarias. Esto con el objetivo de que cada luchador pueda utilizar de su arsenal técnico o estratégico lo que quiera. Sin embargo, si las reglas de combate son casi nulas e inexistentes, sería la única manera en la que cada luchador podría encontrarse en equidad de condiciones. Ya en equidad de condiciones, se dice que los Greicy enviaron invitaciones para participar de estas peleas a todos los principales y más renombrados luchadores, maestros y combatientes de la época. Se dice que incluso artistas y actores como Chuck Norris recibieron esta invitación y que el mismo boxeador Mike Tyson fue desafiado por el clan Greicy a participar aquí con las reglas de jaula. En el combate, tú podías lucir la indumentaria que quisieras siempre que esta no te brindara una ventaja sobre tu adversario. O sea, para que me entiendas, todos luchaban sin protección en las manos, o sea, anudillo limpio. Pero si tú eras un boxeador y querías pelear con guantes de boxeo, o como lo hizo por ejemplo el boxeador estadounidense Art Shimmerson en su primer pelea en contra de Royce Greicy, llevaba puesto solo el guante izquierdo para mostrar al mundo su representación como boxeador. O como el luchador de Pancracio Kurt Shambrock, que llevaba puestas rodilleras y unas zapatillas en los pies, similares a las que utilizan los peleadores de Zabat, zapatillas que también utilizaba el boxeador. Como quiera que esto no significaba una ventaja significativa para su oponente en cuestión, la organización le permitía utilizarla. Claro que si tú venías y decías que tuartes utilizan guantes con garras como las de guepardo, en nombres X, por supuesto que te iban a decir que no. Royce Greicy derrotó a todos sus oponentes sin hiushitsu. Luchamos con hi y con cinturón y eso no es una desventaja para quien sabe utilizar el hiushitsu. Gracias a Royce, el mundo de las luchas entendió que debían de dar un poco más de atención a la fase de lucha cuerpo a cuerpo, ya que ningún sistema es completamente completo, sino completa las tres dimensiones del combate, corta, media y larga, y los dos ambientes posibles que son el aire, o sea de pie, y el suelo, que demostrara al mundo como el arte de combate más efectivo. Luchadores como Marco Rúas demostró que al final del día nadie ni nada es completo si no es completo, y para ser completo necesariamente tienes que manejar todas y la mayor cantidad de posibilidades existentes para una pelea. Directos con ustedes, se despide el Fa-Ra-On y les deseo un muy feliz fin de semana.